recuerda que si no estás en la red no estás en nada amigos y sean bienvenidos a en la red ay qué emoción me encuentro emocionada de estar aquí con ustedes acompañándolo en otra edición más en otro día más espectacular más en otro capítulo otro cenar bueno otro compartir más gracias a los patrocinadores sí gracias a los patrocinadores que estaban muchas gracias muchas gracias a chamo a chamo locura que vamos a vamos a vamos a comer algo hoy bien rico ahí sí 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 eso viene ahorita yo les voy a mostrar ahorita lo que viene por ahí pero antes de iniciar quiero darle nuevamente las gracias a todos ustedes porque cada vez más vamos sumándonos no solamente en redes sociales como instagram facebook también sino también en youtube o sea youtube hemos crecido muchísimo no te rías porque espero y tiene un poder de concentración si ustedes tuvieran esto y ustedes dicen mira o sea yo lo que quiero oírme ya de aquí oye ay no pero qué aburrida tú ver acá vamos a decir que tú te quieres ir claro porque es que no te soporto hay que voltear esos santos oíste esos santos ya no oye esos santos tan volteados de aquí no nos saca nadie quiero que lo sepa mensaje confirmado de aquí no nos saca nadie cambia tu santo que me está yendo muy bien así mismo agradecer como siempre la sintonía de ustedes yo sé que en la red es un toque de queda yo sé que ustedes siempre buscan en youtube cada video porque cada noche le traemos entrevistas música y cosas diferentes porque no solamente chisme como marlon pretende que uno lo diga no aquí tenemos información importante como la de esta noche que tenemos temas de verdad que están en el tope ahora mismo de la palestra pública y que nos llama mucho la atención porque gracias a dios poco a poco se está haciendo justicia y me refiero a lo del caso de elizabeth sirverio sí señor la ex psiquiatra vamos a decir que es psicóloga 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 sí gracias a dios porque gracias al sistema damico vimos como que ya le dictaron una condena de 7 años y el pago de 18 millones de pesos 2 millones para cada padre sí y de dónde esa mujer va a sacar ese dinero gracias eso me estuve yo preguntando pero entiendo de que muchas personas también leí un comentario de una amiga mía me acercó y me dijo aquí en este país la gente es muy injusta porque sea como sea ella no le hizo ningún mal eso lo dices tú porque no es tu hijo exacto eso lo dice la persona porque no le están pasando porque yo que tengo un hijo y confío plenamente en ir a donde una persona que supuestamente es un médico me va a ayudar con alguna situación de mi hijo me chocaría bastante que al final yo me enterara de que no es profesional de verdad que no tiene títulos ni nada de eso entonces también hay otro detalle de que esta persona los niños eran autistas todos tenían esa condición pero ella lo empeoraba entonces obviamente por eso los padres veían avances supuestamente en los niños porque son niños que no cumplían con la gravedad que ella decía entonces obviamente el niño iba a empezar a hacer cosas que tú entendías que por lo que ella te dijo que tenía no tenía y el niño lo iba a hacer porque él sí podía exacto así era que ella mantenía el rejuego con los padres aparte de también mira mi salonera su bebé es autista las consultas son de 3.500 pesos a 5.000 pesos estamos hablando de consultas medicamentos sabrá Dios las veces que tenía que ir un pago de escuela especial para ese tipo de niños por esa misma razón es que le están poniendo este pago de 2 millones de pesos a cada padre porque se gasta bastante en el cuidado de estos niños ahora como tú dices esa muchacha que dijo eso aparte de que seguramente no se atendió su hijo con ella obvio cabe destacar que cualquier persona que no sepa o haya pasado por la situación que el hijo de esa persona pasó esa mujer tiene un poder de envolvimiento increíble o sea tú le escuchas hablar y tú te sientas con ella sin saber absolutamente nada de lo que ella hace o lo que ella hacía y ella te o sea tú te quedas así como que tienes toda la razón pero no te vayas lejos solamente con esa forma de convencimiento que tiene ella es una cosa pero háblame del cambio de look que esa mujer hizo de la noche a la mañana impecable yo te voy a decir cuál es uno de los errores que los dominicanos estamos cometiendo y es el sentir lástima cuando hay un hecho donde hay un culpable que tiene que pagar por lo que hizo en el caso de ella aquí hay muchos culpables porque si recordamos echamos un poquito para atrás recordamos que ella se fue haciendo viral yendo a los programas de televisión y en específico a los programas de Arofoque que eran donde le daban cavidad para que ella hablara de algún tema de autismo o de alguna enfermedad psicológica o psiquiátrica entonces desde ahí fue que ella partió su fama incluso sentir lástima por este tipo de personas es lo peor que puede hacer un ser humano y más usted que es dominicano ¿me entiende? porque es lo que tú acabas de decir no es tu hijo el que fue a una consulta no es tu hijo señores yo nunca he hablado de ese tema y lo voy a decir ahora yo perdí a mi hijo de 5 meses por ineligencia médica y yo ni siquiera tuve ni siquiera la dicha de conocerlo ni siquiera me lo entregaron porque la medicina en este país es un negocio así como ella se ha encargado o se encargó en ese tiempo de falsificar títulos y cobrarle a personas porque las consultas son bien caras si la persona que está embarazada perdón sabe que es así que cuando una mujer está embarazada se gasta mucho dinero si usted no tiene un seguro o sea le estamos dando no que pobrecita no ella tiene que pagar porque ella estaba cometiendo un hecho criminal con niños inocentes que no se pueden salvar y nadie sabe si así es que se inicia primero con cositas así vamos a decir inocentes que no le hiciste daño bien gracias a Dios y aparte de eso pero los medicamentos que también le ponían esos niños por eso son 3.500 de consulta más todo lo que genera después de esa consulta no y sin saber el daño que le hagan esos medicamentos también a la loca esa si a la loquera que ella escribió y aparte de eso mira es una tipa tan astuta señores que no podemos tapar el sol con un dedo no somos estúpidos aquí en República Dominicana la gente que nos está viendo sean mil, dos mil, tres mil no importa rieguen la voz de gente así mira esa tipa utilizó eso se tapó con Dios porque después que le hicieron las denuncias empezó a decir que era cristiana escribió un libro que está en venta pública porque todo el mundo sabe que ella sacó un libro porque todos los medios de comunicación la apoyaron entonces ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con la sociedad? esto es una locura señor o sea esto se salió de control nosotros siempre lo decíamos aquí los niveles de estrés los niveles de psicología la salud mental en el país está en el suelo y esto lo deja demostrado bueno los otros días estaba yo hablando con una persona y le dije mira de la nada me salió decirle eso en el camino le dije de un 100% de la población que hay en el mundo me atrevo a decir que un 85 y cuidado sufre de problemas mentales lo que pasa que uno disimula más que el otro pero hoy en día yo digo que la mayoría de las personas que uno tiene al lado tiene algún problema mental lo que pasa que sabe disimularlo así es sabe cómo te aparece porque esa mujer tiene problemas exacto pero se nota a lengua y tú te pones a hablar con él y te convence pero las actitudes que hace ya tú dices no esa persona no es normal ahora de que tenemos seguro de que la sociedad ha hecho esta persona un monstruo más de lo que fue y de lo que es es así las mismas personas que dicen que no que ella se merece la cárcel fue la misma persona que apoyó en estas entrevistas en estos recursos que ella tomaba para ayudar al público a los pacientes o sea ustedes mismos fueron los que tomaron la decisión de impulsarla y ayudarla a que siguiera exactamente es que este es el único país solo con eso nada más con tú compartir los stickers ya con eso es suficiente con todas las entrevistas con todos los cortes tú eres el que hace famoso a la persona no me voy a ir muy lejos y después te quejas este es el único país en donde un asesino un atracador de banco una loca psiquiátrica son famosos este es el único país en donde tú apoyas esta locura aquí es famoso todo el mundo el que no quiere ser famoso es porque no quiere o sea pero tú sales de tu casa ahora mismo con un celular y coges una escoba y empiezas a hacer una loquera ya ya pegaste jura se hace viral pero que es lo peor que aquí se pega nada más es lo malo pregúntame qué cosa buena o sea de las buenas de verdad se han pegado o se han hecho virales ni unas no se han hecho pero muy pocas y se han hecho porque es a petición o a favor de la persona que lo está apoyando pero aquí pasa mucho eso este fin de semana celebraron en el olímpico si no me equivoco en el pabellón hicieron un evento de Quiereme Como Soy que son que específicamente habla sobre el tema de autismo de niños especiales y eso no se vio en ninguna parte ahí no vimos a ningún reconocido bueno yo no lo vi de mi parte ahí no vimos a nadie ahí no vimos a ninguno de los medios apoyando este tipo de eventos incluso eso era un evento que anteriormente las estrellas de aquí era un boom se unían así lo grababan lo pasaban por televisión eso era lo que se hacía en el jardín botánico lo hacían también en el jardín botánico que hacían como caminatas exacto y recolectaban dinero para estos niños también porque cabe destacar que estas actividades hacen también dentro de la actividad tienen reciben a los niños los médicos los consultan le dan diagnóstico o sea es algo muy chulo y eso no se habló aquí aquí se habló de Elizabeth Silverio que la iban a condenar que le dieron 17 años que pobrecita que de donde esa mujer eso está bien de donde esa mujer va a sacar eso porque lo que procede ahora es que ella se va a hacer pasar de verdad por loca ahora para no quedarse en una cárcel y ahora que la saquen a su casa como loca eso es lo que va a proceder te acuerdas de mi yo no sé de esos temas ni nada por el estilo pero me imagino yo que de alguna u otra manera ella ahorró dinero de todo lo que ganaba en su trabajo X o Y aparte de que me imagino también de que pueden coger y vender todas sus cosas la familia es que no da estamos hablando de 18 millones de pesos por más cosas por alguna razón se hace ese cálculo o sea yo creo que alguien de verdad que sepa sobre eso no escriba un mensaje y nos explique y nos diga un economista vamos a tratar de invitarlo porque tiene lógica o sea 2 millones vamos a prender 2 millones porque darte cuenta que para cada caso que ha pasado dependiendo de la situación es que determina la cantidad de porque un millón de pesos en dólares vendrían siendo como 11 mil dólares verdad que sí un millón de pesos un millón de pesos son 20 mil dólares bueno pero o sea lo que yo te digo es que en el sistema judicial no en el sistema judicial te hacen un un cálculo un cálculo de todo lo tuyo te estudian y dependiendo de tus actividades económicas y de tus posibilidades de ahí es que parte bueno ya tú sabes entonces cuánto no se ganaba esa mujer por cada consulta que ella claro porque es que la única forma es esa que ella en cada consulta cobrara de 4 mil a 3 mil 500 pesos y por cada niño imagínate todos los años sin saber que ella estaba haciendo eso aparte de las demás cosas que ella aparte de las demás cosas y lo peor de eso es que después que termina el juicio ella sale a hablar y dice que este es el inicio que esto está empezando o sea como que ella va a ser una contra una contra demanda y que ella estaba hablando y que ella era la abogada de la persona que estaba acusando o sea yo sentí que ella era del problema es increíble y yo me quedé viéndola hablando y ella estaba diciendo esto es el inicio de todo o sea ella estaba como muy normal ahora lo que lo que yo sí sé es que bueno yo entiendo también que aquí a veces para ese tipo de casos hay que evaluarlos durar un tiempo que si medida de coerción no sé qué pero yo siento que se tardó demasiado para que esa mujer se le imputaran esos años de cárcel lo que pasa es que estaban en la investigación claro pero que es lo que te digo era muy obvio o sea todo era muy obvio lo que ella estaba haciendo y aún así duraron demasiado tiempo para meter la presa no es muy difícil saber si un diploma es falso o es legal no solo con el diploma hay que ver dentro de su locura si ella hasta convencía al juez o a la mujer a lo mejor le hizo coach al juez para ver si le quitaban menos años y diría yo te estoy condenando a ti no pero yo soy el que me tengo que condenar a mí tú eres inocente tiene un poder de convencimiento increíble ahora quien si convenció al público bueno y él dice que no pero al público si lo convenció fue crazy design en Miami adivina con quién con la Alicia Machado le dicen mensajitos su sugar mommy porque él le escribió a todo el mundo pero se consiguió su sugar mommy déjame decirte pero claro bueno hoy hoy los diferentes programas estaban como que divariando con esa noticia yo creo que que bueno que Alicia Machado es una mujer soltera y él también es una mujer soltera y ella se da los gustos que ella quiere quiero que lo sepas voy a mencionar a Casimira porque me encanta su página de farándula y cuando Casimira dice algo porque es ella dice que ese corillo estaba desde antes de que se supiera lo de Sandra y lo de él y que él supo manejar muy bien su ficha haciendo quedar ver mal a Sandra que realmente él ha sido el culpable de todo pero que en esta vuelta él quiso dejar ver mal a Sandra para no sentirse tan culpable porque anteriormente siempre que habían discusiones o se dejaban o habían infidelidades él siempre terminaba buscando a Sandra y nunca hacía eso pero supuestamente que él ahora supo manejar bien las cartas para que el público pensara que Sandra es la mala eso lo dijo Casimira bueno pero es que está arrastrando muchas cosas y no es mentira o sea Sandra viene arrastrando muchas cosas y él en su momento aguantó mucho por seguir con ella y también o sea para nadie es un secreto que mucha gente decía que Sandra lo mantenía a él o sea es que por eso te digo él no es idiota para él agarrar y después de salir de una relación de tantísimo tiempo que duró con Sandra agarra y se vaya con cualquier persona o sea primero no le conviene segundo para nadie es un secreto que él tiene muchísimo tiempo atrás de dinero pero para nadie y por su música no es pero para nadie es un secreto que Alicia Machado no es ningún limoncito dulce tampoco o sea Alicia Machado es una tipa súper que está pendiente de todo que no va a dejar chulearse por nadie y menos teniendo el nivel de fama que tiene ella porque ella es ella sí es famosa a nivel mundial yo lo que siento es que eso pasó fue como de una noche y ya no pasó más de ahí quién quita porque de que estén juntos así no nos creo bueno si el negro trabajó bien tú no sabes si la vemos aquí en República Dominicana o sea ella llega a venir a República Dominicana ahí sí esa mujer ahí sí se murió el diablo claro pero lo más curioso de todo si ustedes se ponen a ver Alicia Machado es muy bella pero Alicia Machado tiene como una semejanza a Sandra tengo mucho que no la veo ¿verdad? sí sí se ven viejas las dos mentira Sandra yo te quiero de verdad a Sandra pensé que ibas a decir Alicia Machado no Alicia Machado es una loca vieja una loca vieja pero tú no viste pero además que Sandra Berrocal mi amor déjame decir hay niveles claro pero es lo que te digo pero es lo que te digo Alicia Machado es una loca vieja pero vamos a buscar dos entrevistas anteriores yo nunca he hablado mal de Sandra no vengas a hablar tú mija que tú tienes tu cuentico con Karol Brito dijiste que Sandra tiene el culo por el suelo que no da la espalda cada vez que la graban lo dijiste la acabaste cuando salió la publicación de Crecy que está bueno porque ella le ha pegado mucho cuerno que el hijo no es de él todo eso mira y yo me enteré de algo que ustedes ni se imaginan de Sandra del hijo de Sandra Dios mío lo que tú me dijiste es mentira para que tú sepas yo sé de quién es el hijo de Sandra yo lo sé me lo dijeron yo que después en choque yo mira díselo a ella para que ella me lo diga a mí que chisme que está bueno es lo mismo si ella lo dijo claro déjame vamos a ver mi amor claro no pero es que mucha gente está confundida y piensan que es del dueño del edificio azul no no oye ahora no es del dueño del edificio azul ay mi amor es del dueño del edificio blanco bien blanco pero muy blanco y no esté blanco por si acaso que lo conozco por eso mira nosotros nos vamos a meter en el lío porque de verdad no tenemos abogados ahorita aquí no tenemos abogados ahorita aquí esto es peligroso abogados es que la productora es Isbelli no yo yo soy talento mi amor te digo yo soy talento en la red para que tú sepas a que tú no sabes cuál es la otra noticia de quiénes te dejaron de qué quién ay eso es mentira mija eso es cuento el de quién el de Chari y de Santiago Matías este fin de semana él empezó a publicar lo que era en su estado mira Santiago es tremendo 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 creador de contenido es que mira existe algo la balanza como los números de cómo es que se llama esto de redes sociales Bernie bueno tú sabes una balanza de las personas cuando esos números van para abajo él dice espérate déjame yo hacer mi show mediático ya tú sabes después que haces el show mediático con la madre de tu hijo pero la misma madre de su hijo pero lo hizo hace tres meses pero es que yo no veo eso bien él lo hizo hace tres meses también pero ya se ve como un relajo entonces la persona independientemente de todo va a pensar que es una relación donde no existe amor donde no existe respeto es que no hay amor pero se ve mal ahí no hay amor ahí hay una relación laboral ahí hay una relación laboral mira tú sabes quién es acela tú has escuchado acela me suena que ella es una periodista de hace muchos años acela ella tiene una página de muchas informaciones que ella da en instagram y ella misma publicó ella es muy cercana a foc y a chari y ella misma publicó que todo es cierto y que la culpable de todo eso es carla que carla carla con la que siempre se ha ay bueno quiero que sepas que lo dijimos aquí no quiero quiero que sepan ustedes que eso no se podía decir aquí pero ya ustedes lo están diciendo no 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 yo estoy diciendo lo que dijo acela no pero exacto exacto yo no sé quién está carla yo no lo carla yo tengo mi hermano carla fue la que inició en jessica en punto que después se salió porque ella no se sentía comunicadora esa muchacha que lo quieren a poner como 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 lo quieren como que siempre como penetrar yo lo único que sé es que ese mercedes no vino por las redes ay si hay que investigar porque ese mercedes que ella tiene y aparte de eso esa visa también no vino por 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 la embajada esa visa vino por otro movimiento que ella hizo y después de eso fue que empezaron a venir los problemas con chari te cuento ajá para que tú sepas pero si él hizo ese error si él cometió ese error Santiago Matías bueno es que no sé porque no 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 soy íntimo amigo de ellos y no puedo deducir como pareja porque nunca los he visto juntos lo que sí puedo decir como lo dije ahora para mí es una relación laboral porque bueno evidentemente Foske es uno de los más famosos ahora mismo aquí en el país y todas las mujeres se le van a tirar o sea eso es algo normal ahora que él coja gusto con con X personas como con Carla puede ser ¿qué dices tú? a mí no me sorprende a mí tampoco porque esa foto que se vio sí fue real empezando por ahí en SVG y después de ahí empezaron a llegar los regalos ojo a mí no me importa si a mí me cae el cielo mejor yo también me pongo feliz pero yo estoy echando el chisme yo sé que después de esa foto SVG empezaron las flores empezaron los Mercedes empezaron los viajes no y tampoco me interesa ¿te imaginas? no tú sabes como quién le gustan como Genesi no es Coyuela la otra no mi amor como la otra que es Genesi como tu amiga no que va mi amor no voy a decir cuál es el perfil pero el perfil de él es como Gaby el perfil de Foque yo que te lo digo de fuentes oficiales hay este tema como que ni me importa si no quieres hablar de él si quieren dejar que se dejen si está con la Carla que esté con Carla si está con Genesi no es que está con Carla y ese es el titular y la imagen de este programa para que sepa hay así tan seguro segurísimo segurísimo ya tú sabes viene de puta partida bueno yo estoy como Elizabeth Silverio yo no tengo ni un peso ahorita el que me demande a mí va a coger más lucha bueno mi amor por ahí viene una empresa muy fuerte ay ay Dios mío espera que la constituyan y todos y todos y ahí demanden todavía no no estamos en eso todavía no todavía falta un poquito mira por ahí estaba leyendo volvemos con Chale que rabia que sea yo la que del índice de esta noticia porque voy a decir que siempre soy yo a ver si sirve para quiero saber si es la misma porque quiero hablar de este tema y de verdad quiero que lo tomemos un poco más en serio porque bueno hoy no porque me van a atacar me van a atacar dale habla porque tú no sabes el de Yailin con Anuel ay Dios de verdad concha la que fuerte su hijo va a poner concha la que fuerte cuando primera vez pienso te vas a decir algo productivo no joda miren no vale yo quería hablar se me salió un vale tenía años que no decía esa palabra concha la madre si yo quería hablar en realidad de la cierva que no es cierva que hoy entró a Fogaraté bueno ayer entró a Fogaraté ahora es una de las participantes del programa Fogaraté está metiendo mucho muerto ahí eso no se va a levantar así la que daba los números ya se le fue pero me voy más lejos pero para que veas que no importa que tú seas disque preparada con 20 mil estilos dilo ahí para que lo vean nada por el estilo mi amor te pasaron el rolo y una cierva que no es cierva nada porque ya ella ya todo el mundo sabe que era lo que ella quería hacer y ahora me voy a tomar el atrevimiento de decirlo porque me di cuenta de hace mucho tiempo una vez yo le invité a un programa de televisión a la cierva y tú sabes que ella lo que ella mira es la exigencia porque yo primera vez que veo una cierva exigiendo tú sabes que la gente siempre dice no lo que usted pueda démelo para pasar lo que usted diga ah no mi amor ella me exigió 5 mil pesos de taxi me exigió 10 mil pesos porque ella tenía que planchar en ese lavar y planchar finamente su vestido 10 mil era para una lavandería era para una lavandería que ella enviaba el vestido y se lo regresaban ahí iban 5 mil más la gana más 5 mil pesos de la entrevista porque ella es una figura pública entonces para generar contenido con ella había que pagarle ah pero esa está peor que tatuaje que quería cobrar 50 mil pesos por nosotros hacer una entrevista es decir que estaba cobrando como 20 mil pesos como 20 mil pesos en ese momento ahora no ahora ella está cobrando a mi lo que me molesta es que nos engañó a todos con el papel de que ella era sierva que le servía a Jesucristo señores el que juega con Jesucristo mire yo he visto y lo he visto con mis propios ojos Hugo Rafael Chávez Fría en su contienda política lo dijo conmigo no puede ni el mismísimo Jesucristo y en menos de un año se murió muchos también se han jugado con el nombre de Jesucristo y Dios no Dios el mismísimo se lo ha cobrado feamente yo nunca yo soy de las personas que de verdad nunca inclusive hay veces en que yo estoy haciendo algo y digo ay Dios y después lo pienso y digo porque yo dije ay Dios o sea pero es la costumbre y a veces me siento mal por mencionar a Dios en algo que realmente no vale la pena no es necesario decirlo y no sé cómo hay gente que lo menciona no sé qué te sorprende si es lo que estábamos hablando ahorita que ustedes le dan fama a las personas que no lo merecen o sea porque qué cosa tan grande o qué aporte tan grande o qué milagro ella que ha hecho esa señora porque tú que eres igual que yo un ser humano igual que yo que comete errores y todo yo te tengo que vanagloriar y cuál es este testimonio tan fuerte que tú me puedes brindar a mí como sierva ninguno yo tengo que creerte todo lo que tú estás diciendo una mujer que decía ser sierva y la vimos hace una semana metía en una discoteca y lo confirma que dice que disfrutó estar en toda la discoteca y encima la premian metiéndole en un programa pero el peor el Whitney yo debería de llamarte a ti y decírtelo en tu cara porque de verdad cada día me decepciona sí porque están dando patadas de hogar en ese programa con las ganas simplemente de tener número no le importa llevar a quien sea por eso que nosotros somos como somos en la red porque simplemente no nos importa ni ser famoso ni que el programa se conozca no nos importa llevarles contenido de calidad a ustedes que ustedes se sientan felices que se sientan y que se entretengan de que vean un contenido diferente aquí nosotros no lo matamos no estamos diciendo malas palabras así por decirla decimos las cosas concretas entonces esto es lo que nos está diferenciando a nosotros del montón exacto y yo creo que lo estamos viendo en youtube la gente está conectando poco a poco con nosotros porque nosotros no estamos apurados la gente no que quienes son estos pokémones no nosotros no somos ningunos pokémones somos profesionales de la comunicación que no estamos desesperados porque si hubiésemos estado desesperados yo me hubiese ido con una pancarta para allá para donde lo fue que necesito trabajo algo algo para que me llame la si yo hubiese estado desesperada hubiese estado dando un mediatur ya tú sabes y contando cosas que se van muy virales así es y por qué no lo haces porque no me interesa y tú si tú hubiese querido ser famosa no estuviera ahí afuera de él a los foques en un motoconcho ven yo te llevo no incluso suelta a Carla y venga me casó ella lo dijo viste por qué somos la diferencia viste por qué somos la diferencia por ese mismo tema porque nosotros de esto hacemos una gracia para que usted se divierta pero también hay que decirles hay que darle las gracias a ustedes porque siempre están conectados en la red en nuestra página en Instagram en la red oficial y vamos creciendo poco a poco con el contenido que estamos haciendo no estamos saturando no haga eso que yo lo hice estamos saturando yo no se vi yo ni se vi esta mujer se está volviendo loca yo no sé voy a tener que traer a Elizabeth Silverio para que las consulten a los que no podemos meter presos son ustedes y recordarles también que nuestra gente de IG Muebles personalizados están creando todo 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 lo que usted quiere para su hogar porque llegó la Navidad y la Navidad me pone feliz yo yo quiero algo de IG Muebles pero lo que sí tienen que querer son ustedes y seguirlos en su cuenta de Instagram estoy haciendo un audio de fondo sigue hablando no mi amor sigue trabajando como animadora porque ni siquiera como teclips miren vayan ya al Instagram de IG Muebles personalizados para que usted pueda esta Navidad disfrutar déjame poner la voz de Navidad para que usted pueda en esta Navidad disfrutar de los mejores muebles cama y todo para su hogar en IG Muebles personalizados seguimos con el otro anuncio gracias porque no lo van a pagar mira que los patrocinantes están ahí con los otros anuncios que no lo van a pagar mi amor no 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 yo con la canción de fondo ok no yo voy a hablar de comida así que señores el mejor el mejor el mejor restaurante de comida en Santo Domingo este se aproxima la Navidad así que no la 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 le grent Myers estamos locuérgicos loco loco señores y yo les voy a decir una cosa es que si ustedes están en la red DEBEZ estás en nada La Navidad pone feliz a la gente Recuerda que si no estás en la red No estás en nada